¿Qué pasa, manes? Yo soy Lomi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a La Liga 1, 2, 3 Review, la serie semanal donde analizamos todo lo que acontece en la segunda división española. Además, con el, bueno, plus de que es el primer vídeo de este año 2019, con lo cual espero que todos vosotros dejéis un like, os suscribáis, muy importante, que nadie se olvide de activar también la campanita, que es la clave para que en teoría YouTube os avise. Y evidentemente me gustaría, oye, pues que pusieseis ahí un comentario, bueno, pues yo que sé, tíos, deseando el feliz año, oye, que empieza el baile, empieza la movida, empezamos fuertes, empezamos con ganas y, bueno, pues vamos ya, sin más, a darle caña al tema. Hay vídeos que me enviasteis, ¿vale?, durante los últimos días, de partidos a los que acudisteis y tal, meteré los clips al acabar el análisis de la última jornada y recordad que si queréis, pues podéis enviármelos este mismo fin de semana. Vais al estadio de vuestro equipo, grabáis allí un saludín o lo que queráis y me lo enviáis. Y la semana que viene, en el episodio próximo, apareceréis aquí, ¿de acuerdo?, así de fácil os lo pongo, en bandejita, cracks de cracks, o sea, en plan de, toma, cruz, ahí lo llevas, hermano, que escucha, más fácil no puedo hacerlo. Vamos a analizar muy rápidamente los resultados de la última jornada, muy por encima, porque, bueno, ya hace bastantes días de esto, y nos meteremos a echar un ojo a lo que se viene este próximo fin de, entre cabalgata y reyes, pues va a haber ahí un salseo importante. Rápidamente, vamos, Tenerife-Granada, empate a uno, el Granada le sirve ese empate para ser líder de la segunda división, mientras tanto el Tenerife con ese empate se aleja un pelín de los puestos de descenso, pero ojito, porque está la cosa muy, muy complicada por la zona de abajo. Hay una competitividad increíble, o sea, este año la segunda división está siendo bastante, bastante, bastante dura, muy apretado todo, en dos, tres partidos puedes pasar de estar en playoff a meterte abajo o al revés, de acuerdo, equipos que abajo engatían una racha de tres, cuatro victorias, pum, se enganchan arriba, está guapísimo, ¿verdad? En cuanto a que el aficionado pueda disfrutar de la competición, está guapísima. Mallorca-Nastic, victoria de los Baleares 2-0, el Mallorca se coloca octavo con 30 puntazos, y el Nastic, pues, con esa derrota se hunde un poco más en esa última posición, que ya está a cuatro puntos del penúltimo. Ojito al Nastic, que tiene que meterse un chute de espabilina si no quiere lo que viene siendo caer a segunda B. Luego Sporting de Gijón, empate sin goles, tenéis el postpartido que subí, pues, en el canal. Un empate que realmente a mí me parece estupendo, sí que es cierto que tuvimos algunas ocasiones y demás, yo os digo, si queréis profundizar más en ese partido, buscad el postpartido, pero bueno, lo importante es que tras ese partido seguimos bien, seguimos invictos con José Alberto, 26 puntos, estamos ahora mismo a 6 de los puestos de playoff, también nos alejamos 9 puntos de los puestos de descenso, con lo cual la cosa está muy guay en cuanto a resultados desde que llegó José Alberto. Obiedo 0, Málaga 0, un empate sin goles en el Tartiere, el Obiedo 24 puntos, el Málaga sigue tercero con 36. Si hubiese ganado el Málaga, pues, oye, se hubiese colocado fácilmente ahí con los 38, disputándole el puesto al Granada, pero no consiguió vencer en el Templo Carballón, madre mía. Zaragoza-Extremadura, 2 a 1, victoria de los locales, que además este fin de semana nos visitan aquí en el Templo. Bueno, pues el Zaragoza con esa victoria se coloca 17, 19 puntos, lo mismo saliendo de la zona baja, mientras tanto el Zaragoza se queda con 17 ahí al píxel de salir de los puestos de descenso a segunda vez. Un partido muy importante para ambos y en esta ocasión, pues, el Zaragoza consiguió salir victorioso. Esperemos que este fin de semana el Zaragoza no consiga la victoria y ni siquiera consiga el empate. Yo quiero confiar en eso, chicos, ya sabéis que la gente de Zaragoza me cae muy bien, pero tiene que ganar el Sporting, ya lo que hay. Elche-Almería, empate con dos goles por cada equipo. El Elche, pues, oye, se queda décimo quinto con 21 puntos, el Almería décimo con 25, justo por detrás del Sporting de Gijón. Córdoba-Las Palmas, 4 a 1 que le endosó el Córdoba a Las Palmas, la verdad que bastante tocho. 17 puntos el Córdoba, que es cierto es que de los últimos cinco partidos lleva tres empates, una victoria y una derrota, al menos van intentando poco a poco arrancar y remontar el vuelo. Las Palmas, pues, con esa derrota cae hasta el puesto número 11 con 24 puntos. El equipo de Paco Herrera, que parece que no acaba de dar con la tecla. Vamos con el Cádiz Deportivo de La Coruña, 3 a 0 ganó el Cádiz, el Deport cae a la cuarta posición, el Cádiz se engancha al playoff como sexto empatado con Osasuna, eso sí. Pero bueno, oye, ojito con el Cádiz, que va muy bien, además ganando en casa al Deport por 3 a 0. Pero no es broma, que el Deport ya sabéis que este año está bastante serio, ahí optando al ascenso claramente. Pues eso, una victoria muy importante para el Cádiz y el Deport que aflojó un pelín, pero bueno, sigue estando ahí arriba enchufado, así que ojito. Reus 0 o Osasuna 1, que además se quedó con 10 jugadores. Se engancha a los puestos de playoff el Osasuna. No está dentro, pero matemáticamente está empatado con el Alcorcón. Mientras tanto el Reus, penúltimo. Ojo el Reus, ojo el Nastic, lo que hablamos. Aunque bueno, sí que es cierto que el Reus está empatado con Córdoba y Extremadura, pero tienen que ponerse las pilas. Albacete 1, Rayo Majadonda 0, el Albacete que sigue pues en su línea, de acuerdo. Van segundos ahora mismo, 4 victorias de los últimos 5 partidos, impresionante. El Rayo Majadonda, bueno, decimos esto con 20 puntos. Sí que es cierto que lleva de los últimos 5 partidos 4 derrotas y un empate. Tienen que espabilar un poco los del Rayo Majadonda, pero el Albacete va a fuego. Y último partido, Alcorcón-Numancia 1 a 1. El Alcorcón cae hasta la quinta posición con 32 puntos. Lleva una racha un pelín floja. De los últimos 5, 3 derrotas, una victoria y un empate. Y mientras tanto el Numancia está en mitad de tabla, 22 puntitos, puesto número 13. Y bueno, con la calma, ¿vale? Va con la calma. Para el repaso de los marcadores de la segunda división de la última jornada, vamos con vuestro momento. Vuestros clips, lo que vosotros me enviáis. Tengo 5 seleccionados. Cierto es que algunos me enviáis emails, no me metéis el vídeo. Otros me metéis el vídeo que ni se escucha. O sea, veis ahí un poquitín del chill. Lo que sí que os vuelvo a repetir, a poder ser, si os acordáis, que sea en formato horizontal. A poder ser, yo ya no os pido mucho, ¿sabes? A poder ser formato horizontal. ¡Empezamos! Grande Marcus ahí enviándonos un vídeo de la afición del Zaragoza animando a tope. Este caso es un poco peculiar, me lo envía Carlos, que es de Avila. Es una ciudad que está aquí en Asturias, pero fue al partido del Alcorcón. Así que bueno, ahí está. Ahí lo veis. Pablo del Albacete, vídeo del queso mecánico. Bueno, espectacular la temporada que está haciendo este equipo. ¡Aplausos! 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 De nuevo el Zaragoza, en este caso, gracias a Jorge. ¡Aplausos! 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 Y por supuesto, Sergio del Sporting enviándonos vídeos de la mareona en el último desplazamiento a Lugo. ¡Brutal! Y ahora sí, chicos, lo que todos vosotros estabais esperando. Análisis y mi pronóstico de los partidos que se jugarán este próximo fin de semana. Empezamos por un auténtico partidazo. Granada-Albacete. Primero contra segundo. Yo creo que, o sea, es brutal este encuentro por el hecho de que el Albacete va muy a fuego y visita al Granada, que en casa está muy fuerte, ¿de acuerdo? Tenemos claro de que nos interesa un empate, básicamente, para que ninguno de los dos se aleje. A mí, personalmente, me interesa un empate. ¿Qué creo que va a pasar? No os lo sé decir, no os lo sé decir, no os lo sé decir porque, ya os digo, es un partidazo, es un partidazo. Yo creo que vosotros en la caja de comentarios también podéis opinar, pero, o sea, no sé decir realmente quién creo que va a ganar sobre la tabla, sobre los números, sobre los datos, ¿vale? Yo os digo, a mí me interesa un empate y esperemos que así sea. Tenerife-Elche. Buen partido también. En este caso, zona media-baja de la tabla. El Elche llega con 21 puntos. El Tenerife con 19. Ojito, porque el Elche está decimoquinto, pero como se descuide un poco, se puede meter en la zona de descenso, pero vía rápida. El Tenerife, si consigue ganar, adelantaría incluso al Elche. Se alejaría de esa zona de descenso. Y, bueno, pues, evidentemente, sería un puntazo para ellos. ¿Qué creo que va a suceder? Pues, hombre, yo creo que el Tenerife, al ser el primer partido del año, en casa, intentarán ir a muerte. Puede ser que consigan la victoria. A mí me interesa, pues, realmente no tengo ninguna cosa aquí clara, porque, en cualquier caso, son dos equipos que ahora mismo están por debajo del Sporting. Y, en caso de que ganase cualquiera de los dos, tampoco... Oye, si se gana el Elche, vale, se pone con 24. Si nosotros perdemos, tenemos 26. Pero, bueno, tampoco veo que peligre mucho la situación del Sporting en este encuentro. Así que, vamos a decir que gana el Tenerife, ¿vale? Yo voy a decir eso, que gana el Tenerife. Por Nanomesa, ¿vale? Que tengo que esta semana también echarle un Fifina, que el otro día me mandó un WhatsApp, todo creció, el pavo este. Mira el nuevo equipo que tengo, no sé qué, no sé cuánto. Escucha, hermano. Con esa carta de 99 que tienes, te destrozo, te destrozo. Podéis decirlo, mandáis a Instagram. Eh, Nanomesa, te destrozo, ¿eh? Esa carta de 99. Tengo yo una defensa ahora ahí de la Bundesliga que te reviento. Pero, bueno, no vamos a cambiar el tema. Extremadura al Corcón. El Extremadura llega cuarto por la cola con 17 puntos. El Alcorcón llega quinto con 34. Hombre, la lógica me dice que ganará el Alcorcón. Sí que es cierto que lleva una racha, un pelín negativa. Empate, derrota, derrota, derrota. Victoria. Entonces, bueno, a ver. A mí, ¿qué me interesa? Que gane el Extremadura. Que gane el Extremadura me interesa. ¿Para qué? Para que el Alcorcón no se aleje. Pero, siendo un poco lógicos, yo creo que ganará el Alcorcón. Ahora, vamos a ver qué sucede. Llegamos al partido de mi equipo, del Real Sporting de Gijón. Recibimos ni más ni menos que al Zaragoza. Que, pese a que en la clasificación lo veamos que está en la zona baja, mucho ojo que el Zaragoza es el Zaragoza. ¿Qué creo que va a suceder? Hombre, yo quiero que gane el Sporting. O sea, yo quiero que gane el Sporting, empezar este año con victoria. Y felices todos. Bueno, menos los del Zaragoza, evidentemente. Hombre, a ver. El Zaragoza sí que es cierto que no viene en su mejor racha, todo lo que queráis. Pero, realmente, el Zaragoza es un equipazo. O sea, puede pasar cualquier cosa. Vamos a confiar en José Alberto. Vamos a confiar en que las vacaciones nos hayan servido para que los jugadores hayan cargado las pilas a tope. Y vengan muy a fuego. Y, joder, es que además si ganamos nos pondríamos con 29. Que, oye, ya estaríamos ahí un pelín más cerca de los puestos de playoff. Vamos a confiar. Almería en Mallorca. El Almería que llega ahora mismo décimo contra el Mallorca que está octavo. 30 puntos el Mallorca. Y el Almería con 25. ¿Qué nos interesa? Pues, realmente, creo que nos interesa un empate, chicos. Un empate que sumen un puntito cada uno. Que ninguno, pues yo que se meta un punch de más tres. ¿Y qué creo que va a suceder? Hombre, a ver, no te lo sé decir. Almería en casa. Lleva una racha, pues, oye, de no perder, pero con cuatro empates en cinco partidos. El Mallorca, tres victorias, dos derrotas en los últimos cinco partidos. A ver, yo creo que es un partido igualado y el empate no sería nada descabellado. Y acaba de salirme una rima así del chill. No seré yo el puto amo aquí de freestyle, ¿no? Deportivo de la Coruña contra el Lugo. Duelo gallego. El Depor cuarto con 35 puntazos. El Lugo ahora mismo está décimo cuarto con 21. Hombre, ¿qué nos interesa? Pues es que yo parece que tengo inquina al Depor ya, ¿no? Pero es que me interesa que gane el Lugo para que el Depor no se nos aleje. Siempre digo lo mismo y luego el Depor acaba por ganando o empatando. O sea, que tampoco creo yo que os esté agafando demasiado la movida, ¿no? Realmente eso, que gane el Lugo, que se ponga con 24 puntos. El Depor que se mantenga ahí en los 35 y así no se nos aleja. Luego llegará Corzo, me mandará un WhatsApp y me dirá Cabrón, siempre vas en contra del Depor, vaya hater. Hermano, ¿qué culpa tengo yo que estéis ahí arriba y os enfrentéis contra equipos que, bueno, en principio están por debajo nuestra, ¿sabes? Nastic contra Córdoba. Partidazo de la zona baja, chicos. ¿Por qué? Porque el Córdoba tiene 17 puntos y el Nastic 13. Si el Nastic gana, se pone a un punto del Córdoba. Si el Córdoba gana, probablemente salga de los puestos de descenso. Ojito, es un partidazo. Además, con el handicap de que juegan en el estadio del Nastic. Hombre, ¿qué nos interesa? Aquí me da exactamente igual lo que pase. Están ahora mismo muy abajo los equipos. ¿Qué quiero que pase? Pues tampoco tengo preferencia por ninguno de los dos equipos. Así que, bueno, a ver qué pasa. Y lo que creo que no beneficiaría a ninguno de los dos sería el empate. Hombre, evidentemente, mejor empatar que perder. Pero un empate yo creo que les sabría muy poco a cualquiera de los dos equipos. Vamos a ver qué sucede. Osasuna Cádiz. Osasuna, séptimo, 32 puntos. Cádiz, sexto, 32 puntos. Partidazo HD4K por los puestos de playoff. El que gane de los dos se clavará más arriba en los puestos de playoff. El que no se descolgará un poquito. Perderá gol, la verás, con un equipo rival. Y, bueno, en este caso, me interesa un empate. ¿Sabes? Un empate, sin goles. Ahí, venga. Súper fresco, ¿sabes? Para que ninguno tire. Y nosotros si ganamos, pum, pues nos ponemos con 29. Y estamos ahí a tiro de un par de partidinos de playoff. No sé quién ganará. Realmente están muy igualados los dos equipos. Llegan en una dinámica de el último partido, ganamos los dos. Bueno, a ver qué pasa y a disfrutar del partido. Málaga Reus. Málaga, tercero, 36 puntos. Reus, segundo por la cola con 17. Hombre, además en el estadio del Málaga, creo que lo lógico y lo que todos creéis será que gana el Málaga. Pero, bueno, yo voy a apostar por el Reus. Voy a confiar en el Reus. Y a ver si con un poco de suerte, pues yo que sé, al menos arranca un empate. Y así el Málaga no suma mucho para no seguir tirando. ¿Sabes lo que te digo? Yo estoy intentando mirar un poco hacia arriba. Para que si nosotros ganamos, oye, no se nos alejen demasiado los puestos altos. Numancia, Real Oviedo. Tenemos al Numancia ahora mismo en el puesto décimo, tercero con 22 puntos. Y al Oviedo, décimo segundo con 24. A ver, aquí lo que nos interesaría, yo creo que puede ser un empate. ¿Por qué? Pues porque así ninguno de los dos se nos acerca demasiado por detrás en caso de que perdamos nosotros. Pero bueno, si gana el Numancia y al Oviedo, escuchad que tampoco voy a ser yo el que esté más triste de la historia. ¿Sabes lo que te digo, no? Y como último partido de la jornada, Rayo Majada Onda, Las Palmas. Hombre, el Rayo Majada Onda, décimo sexto, 20 puntitos. Las Palmas, ahora mismo, un décimo 24. Si gana el Rayo Majada Onda, yo creo que no va a pasar nada, ¿vale? Eso sí, Las Palmas, si ganen nosotros mamamos, nos adelantaría. Si no un empate, tampoco nos vendría mal. Pero bueno, a poder ser a ver si el Rayo Majada Onda de Jorge y Álvaro Bustos, pues oye, consiguen ahí una victoria. Y bueno, pues así Las Palmas tampoco se nos acerca demasiado por detrás. Y nada, cracks. Pues hasta aquí un nuevo episodio de La Liga 1, 2, 3 Review. Ya sabéis que vosotros abajo en la caja de comentarios me podéis dejar vuestros pronósticos. Si sois de algún equipo de segunda división y queréis aportar datos como, joder tío, pues mira, yo soy de los Asuna. Y vamos sin el mejor portero de la plantilla. Y pues creo que vamos a perder, ¿sabes? Podéis también hacerlo. Siempre os recuerdo que, oye, vuestro like es muy bienvenido. Ya que empezamos el año 2019, pues me molaría que lo reventarais. También recordaros que tenéis mi Twitter y mi Instagram. Estoy subiendo historias y fotazas en Instagram. Tenéis el vídeo con Villa, el 2018 Rewind, si no lo visteis, muy chingón. Donde os hablo de los mejores vídeos del año pasado. Y nada, pues eso, desearos un feliz 2019-6 del equipo que seáis. Ya sabéis que, bueno, aquí estamos un poco para pasarlo guay, para analizar y para disfrutar del fútbol. Y nada, pues nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos que están en Twitch. Recordadlo, abajo. Abre la descripción, si es que os dejo ahí muchísima info, locos. Nos vemos. Y los que seáis de Gijón o los que vengáis a ver el Sporting, ya sabéis, entro por la puerta 13 el partido contra Zaragoza. Por si queréis pasar a saludar. ¡Chao! ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Quirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. No he jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.